vale pues welcome welcome bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a estar completando ya por fin la armadura de los Zaraonino vale así que espero que os sirva esta guía y por cierto requisito indispensable un montón de elixires de resistencia por si tenéis poca y la armadura de los Zora que la conseguimos ya hay guía en el canal así que búscala que tampoco es tan difícil y vamos para arriba porque porque vamos a necesitar subir por una cascada os voy a abrir también el mapa del cielo para que veáis dónde tenemos que ir tenemos que ir a esta isla vale no sé si es esta concretamente o aquella creo que tiene más pinta de ser aquella no si diría que sí a ver estamos yendo bien pero si digo vais a necesitar un montón de elixires para poder llegar hay un trozo de estrella by the way vamos mirando mapa para no perdernos para allá diría que es allí en la cascada y si pongo una runa que pasa a las tengo ya todas gastadas a no vamos a poner la runa verde y vamos a seguirla de todas formas es accesible esta isla desde el suelo no spawne a la cascada porque ya sabéis tema de distancia de dibujado hardware de hace 10 años pero bueno en nintendo está la cascada puede ser sí vuelvo a abrir el mapa para que lo veáis podéis confundir con esta isla pero es esto lo he dicho si no ha tenido resistencia ahora vamos a tirar delixir que se hacen con tres grillos y un 4 grillos y una pieza de monstruo algo de bokoblin lo que tengáis voy a tirar delixir este que me da un poquito menos se nota que he echado tres grillos seguramente en vez de cuatro pero bueno también es muy útil tener el pollo este que nos gustea nos da pequeños impulsos hay un truquillo no sé si subirlo aparte pero cuando nos guste a este bicho si le dais a quitar para verla y ponerla parece ser que vais más rápido a ver si me sale eso que se hacía también en el brazo de guay y ahora vamos un pelín más rápido bueno voy a necesitar otro elixir no pasa nada ya pillaré grillos fuera de cámara y no estaba aquí la madre mía la distancia de dibujado juraría que estaba ahí bueno por suerte con la armadura azora con sólo tocar el agua ya subimos para arriba no hace falta pulsar a ni leches y encima se recupera la estamina vale pues la idea es llegar aquí como veis tenemos otra isla delante a ver aquí hay hadas no verdad nunca hay hadas para mí me llevo los pescados los pescados para mí es teman que nos tira cohetes si habría que explicarle un poco quien manda no bueno igual manda él también te lo digo no, ese no este vale, debería curarme, no, también ya que estamos un poquito de manzanitas pochadas y vamos a pillar todo lo que nos ha dado el arco también veis el pollo este, hay veces que molesta más que otra cosa porque quiere recopilar objetos y solo incordia vale, vamos a poner el misil aquí y el otro misil aquí así vale vamos a pegar con la antorcha y que nos propulse hacia la isla esta ding dong ding próxima parada isla flotante pues ya estaría aquí a la izquierda creo que hay un colo debería intentar cogerlo que le falta pues esta piedra en la puntita ya que estoy y no creo que vuelva más por aquí debería pillarlo la verdad 18 semillas que no es nada ya se empieza a encarecer la cosa con con el maracas a ver si puedo llegar a la isla sin matarme vale vale hay que activar la prueba por cierto en esta isla creo que hay bulbos de esos que te piden para mejorar la armadura de bárbaro así como dato extra te lo doy piri 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 pipi vale pues ahora toca usar la parabela subir para arriba más todavía si se puede porque arriba tenemos un agujero y es donde hay que empezar la prueba o sea que todo esto es puro atrezo vale aquí podríais descansar pero yo no y aquí por lo visto hay una prueba que vimos en los trailers yo no vi una miércoles porque el último trailer lo he visto una vez nada más que salía pues eso haciendo locuras ya con con vehículos raros voy a pillar todo lo que pueda por aquí porque insisto no voy a volver nunca más aunque alguna isla flotante sí que hay que volver por tema de loria a ver aquí ojo cuidado me voy a poner la armadura de volare wow cantare wow y esto no hay que tener cuidado es que el tema de las distancias lo llevo muy mal bof que pasa si tocamos los láseres pues creo que se cierra se cierra y te mata sin más voy a tocar el santuario para hacerlos en directo cuando toque y aquí pues no sé qué hacer bueno morirme como un pringao me he equivocado de botón quería hacer el double jump con el escudo así que lo voy a hacer ahora es la buena esa es y aquí imagino que hay un gachapón que bien quedará este gachapón lo comprobaremos ahora mismo a ver gachapón dame suerte ya escasean los núcleos estos de de zonan que son los núcleos de de guardián pero verdes a ver que me das cosas que ya tenía bueno planta de vigor mes vale aquí que hay que hacer cuál es el meollo de la cuestión tiene que haber un cofre no ee ermitas de zonan bueno sable de esto ya hemos visto muchos no me interesa pero la lanza sí a ver aquí hay una especie de cacerola buscamos un cofre con con la armadura hemos ido por ahí hemos trepado hay que llegar ah no ahí ya hemos estado what the fuck nada dejar que lo mire un segundo a ver dónde está el pinche cofre vale ya sé lo que hay que hacer hay que ir donde el santuario que es aquí y la idea es colarnos por aquí arriba pero como veis hay lava aquí tenéis varias opciones podéis usar un un artilugio zonan de estos que dan agua que sería este de aquí podéis poner uno de estos ahí encima de la lava y ponerlos encima vosotros o también podéis hacer la versión fácil que sería sacar un fruto acuoso y hacer la de Super Mario Sunshine a ver dónde está el fruto acuoso ahí está lo tiramos ahí y hace la del Wind Waker y ahora subimos por aquí y aparecemos justo al lado del cofre y aquí está la deseada la origa de Zonin me la voy a poner entera por tema de miniatura para que veáis cómo queda no recuerda a un Tomb Raider de esto de la Play 4 que iba a dar a Croft vestida así igual así que nada si te ha servido la guía pues ahora mismo en la pantalla final vas a estar viendo las otras dos partes de la armadura de cómo de cómo conseguirlas y nada déjate un like suscríbete dale al botón de gracias hazte miembro todo lo que tú quieras lo puedes hacer que eso ayuda un montón así que un saludo a todos cracks y hasta la próxima no 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 no